Desde los estudios de América TV en Miami, Fernando Hidalgo Productions presenta el show de Fernando Hidalgo. Bien, señoras y señores, de inmediato vamos a presentarles un gran programa que tenemos esta noche para ustedes. No se lo pueden perder el gran programa que tenemos para ustedes esta noche. En primer lugar, ¡no se lo contigo! ¡Ese desgraciado tiene que estar contigo! ¿Quiénes lo mato? ¡Lo mato! ¡Te digo que lo mato! ¡Ese es tronco! ¡Luego, luego es tronco! ¡Ese lo voy a matar esta noche! Yo soy italiano, yo tengo que arrestarme. ¡Es él! ¡Mire, señor! ¡Usted no se casa con ella! ¡Para saber lo que pasa! ¡Para saber un momentico! ¡Señor! ¡Usted me tiene que... ¡Para! ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Esto! ¡Esperate un momentico! ¡Esperate! ¡¿Qué línea es eso?! ¡Oye, primero mira por qué! ¡No! ¡Pero coge por ahí! ¡No, con la cordada! ¡No, con la cordada! ¡Ahí! 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 no 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 ah 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 ¡No! ¡No! ¡No!